Suscríbete. Os voy a enseñar así rápidamente un unboxing de cosas que compré en la web de Lego aprovechando que había una súper promoción con el 100 aniversario de Disney. La caja la he abierto, ¿vale? He comprobado. Daban este set con una compra superior a... Me apetecía tenerlo, evidentemente, por el Mickey Mouse. Luego vienen varias piezas exclusivas que están muy guapas como estas que veis ahí. El Steamboat de Mickey Mouse. Esta de aquí que es como simular el estudio de Walt Disney. Los Brick Heads del 100 aniversario. Genial. Este set también lo tenía apuntado porque venía este Mickey Mouse. También compré, porque a mí de pequeña me gustaba mucho, el tío Gilito y los sobrinos del Pato Donat. Y he dicho, pues también se vienen de Brick House. No sé dónde lo voy a poner. Brick House, digo yo. Este set que estaba pendiente yo, a ver si bajaba en Amazon a un precio módico. Pero bueno, no baja. Igual por los Mickey Mouse y por la caravana. Y este es el unboxing así rápido. Gracias. 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 Gracias.